Música Amigos de los desenmascarados, hemos terminado el aniversario del Army y me encuentro ni más ni menos que con epidemios ¿Cómo te sientes después de esta lucha de campeonato? La verdad, contento, porque creo que la gente se dio cuenta que la epidemia tiene calidad Estuve a nada de ganarle al campeón, pero por algo está el campeón Creo que al final sacó la casta Y pues bueno, el resultado no nos favoreció Pero vamos a seguir en busca de ese campeonato La gente viene, se acerca Dice epidemios, ese campeonato era tuyo Y de eso se trata, de demostrar arriba el cuadrilátero Que no, el resultado no importa Lo que importa es lo que la gente ve Y si para la gente yo fui el ganador Hoy me declaro campeón Y es que sin duda alguna Ante Iron Kid como tú dieron una buena cátedra de lucha libre Y los fanáticos se van contentos Así es, la verdad que al final de la lucha Escuchar el grito de esto de lucha Créeme que para mí es algo muy satisfactorio Que llevo en el corazón Y por supuesto que voy a regresar Por ese campeonato O por cualquier otro reto La epidemia está lista para cualquier cosa ¿Buscarías la revancha? Totalmente, como te lo repito El sea el campeonato que sea Una cabellera, una máscara La epidemia está completa La epidemia ha estado en Estados Unidos Ha estado en España Y próximamente estará en otros países Y por supuesto Que primero hay que conquistar mi México Pues definitivamente epidemios El mejor de los éxitos Y que sigas conquistando al público Muchísimas gracias Y recuerden La epidemia del momento Simplemente soy yo Gracias 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 por ver el video.